La Escuela de Música Sinfónica de Pérez de León será la encargada de brindar todo un espectáculo en la Noche Cultural, en el Festival de Luces del Valle 2022. La actividad será este jueves 8 de diciembre a partir de las 7 de la noche. Para este espectáculo se estarán presentando la Brunca Jazz y el Ensamble Latino. Este año sí quisimos darle el espacio a estos jóvenes talentosos del cantón, a la Escuela de Música Sinfónica. Ellos van a estar a cargo de todo el evento como tal, con diferentes ritmos o diferentes repertorios que ellos han ido preparando desde hace bastantes días y esperando que nos den el espectáculo que nos tienen acostumbrados normalmente. ¿Cuánto más o menos dura esta actividad? Esta actividad está proyectada para dos horas, correcto, entonces estaríamos hablando que haríamos inicio a las 7 de la noche e iríamos finalizando a las 9 de la noche. También tome en cuenta que este día se cerrará la calle al costado sur del parque de San Isidro de El General. Nosotros, la noche cultural empieza a las 7 de la noche, como ya es tradicional, se va a poner una tarima acá al costado sur del parque central, donde tradicionalmente lo realizamos. El cierre de Ruta Cero, de esta calle que digamos inicia acá en la Interamericana, entrando por McDonald's, esta calle se va a cerrar a cierta hora, seguramente ya después de mediodía se empiezan a hacer los cierres, hasta llegar a un punto de que se cierre totalmente. Acá, costado sur del parque, costado suroeste del parque, esta calle se va a estar mantenida, manteniéndose cerrada, perdón, desde horas de la madrugada, por el tema de la instalación de la tarima, que ya los, la empresa encargada de ese tema, ellos inician en horas de la madrugada la instalación. Para el concierto van a colocar mil sillas para comodidad de los espectadores. Al igual que otros años, se van a colocar alrededor de mil sillas, acá frente a la tarima, en sentido oeste-este, la tarima va a estar en el lado oeste, y las vamos a tener de frente a las sillas para el disfrute de todos los, todos los que nos acompañen, como te digo, una actividad totalmente gratuita. Esta actividad es gratuita.